Gaita A ti linda venezolana, a la preciosa ecuatoriana A ti también bella peruana, canto mi cumbia colombiana Gaita, baila mi gaita, baila para gozar Gaita, baila mi gaita, baila para gozar Linda mujer de otras tierras, en Barranquilla te esperamos Tierra de amor donde no hay guerra, pero la cumbia si bailamos Gaita, baila mi gaita, baila para gozar Gaita, baila mi gaita, baila para gozar Gaita, baila mi gaita, baila mi gaita, baila mi gaita Gaita, baila mi gaita, baila para gozar Gaita, baila mi gaita, baila para gozar A ti linda venezolana, a la preciosa ecuatoriana A ti también bella peruana, canto mi cumbia colombiana Gaita, baila mi gaita, baila mi gaita Gaita, baila mi gaita, baila mi gaita Gaita, baila mi gaita, baila para gozar Gracias por ver el video.